Mi vida se apaga, mi vista se oscurece, solo me quedan recuerdos, recuerdos que evocan el pasado, en una época de caos, de sueños frustrados, pero sobre todo recuerdo al guerrero de la carretera, al hombre al que llamábamos Max, para comprender esta historia hay que volver a otros tiempos. Max, para comprender esta historia hay que volver a la carretera, con la California, seferirá del hígado, la naturaleza torre reales y su presencia, nos march pasaderos a la parte que pretta laну.